La mayoría de los judíos hemos escuchado la historia de Hanukkah. Los griegos nos querían destruir espiritualmente y una de las cosas que hicieron para cumplir con ese objetivo fue profanar el templo de Jerusalén. Cuando ya no podíamos más con la presión, los judíos decidieron luchar contra ellos y ganamos la guerra a pesar que ellos eran mucho más en número y fuerza. En ese momento recuperamos el templo y fue ahí que los judíos quisieron prender la menorá, el candelabro. El problema fue que solo encontraron un frasquito de aceite que iba a durar para un día y la menorá tenía que estar prendida todos los días. A pesar que un solo frasquito no servía de mucho, decidieron prender la menorá igual y Dios hizo un milagro. Ese frasco que iba a durar solo un día duró siete días más, que era justo el tiempo necesario para poder hacer más aceite. De toda esta historia surge una pregunta muy obvia. Nosotros sabemos que celebramos Hanukkah ocho días por el milagro del aceite, pero solo lo deberíamos celebrar siete días, ya que el primer día no fue un milagro. El frasco de aceite igual iba a durar un día, entonces ¿por qué celebramos el primer día? Puede ser que se sorprendan con lo que les voy a decir, pero en el primer día sí ocurrió un milagro. Fue el milagro de ir más allá de nosotros, ir más allá de nuestra naturaleza. Como seres humanos, solo nos atrevemos a hacer cosas que nos parecen posibles. Si algo se ve muy difícil, muchas veces ni siquiera lo intentamos. Lo milagroso del primer día fue que a pesar de saber que el aceite solo iba a durar un día, lo prendimos igual. Perfectamente podríamos habernos rendido y decir, ¿para qué prenderlo? Si igual no va a durar. Pero no nos rendimos, lo prendimos. Fuimos en contra de nuestra naturaleza. Fuimos en contra de lo lógico. Y al hacer eso, Dios también fue en contra de las leyes de la naturaleza y de la lógica. E hizo que ese aceite durara siete días más. Si vamos más allá de nosotros, Dios también va a ir más allá. Si nosotros hacemos el milagro de atrevernos a hacer lo que es correcto, incluso que parezca imposible, Dios también va a hacer lo imposible por nosotros. Porque si lo queremos ver, Él se va a dejar ver. Si queremos ayuda, Él nos va a ayudar. Este Janukkah, prendamos todos la Janukkiah. Y que sea un recordatorio para nosotros de que los milagros sí son posibles. Siempre y cuando nosotros demos el primer paso.